¡Y te lo voy a hacer! ¡Está en la casa de Mickey Mouse! Ya sacamos los juguetes de la caja. A ver, vamos a poner... Ahora sí, está listo para armar la casa de Mickey Mouse. ¿No, Jesús? ¿Sí? Ya, a ver, ayudo a mi armar, ¿ya? A ver, esto vamos a ver qué es esto. Son los pantalones. Que tienen sus ventanas. Tienen dos ventanitas. Tienen estos zapatos de Mickey. El zapato es la puerta. A ver, abrimos la puerta. Y podemos ver que está Pluto y Goofy. Que están parados, Goofy. Y, Pluto también está en el lugar. Acá también podemos ver que está la cocina, la palanca para bajarla, y los mueblecitos. Ah, por acá hay un repostero de color rojo. Y acá está el pisito, desde el culito, así como está en la casa de Mickey Mouse. Y acá está para poner la cabeza. Vamos a ver la cabeza. A ver... La cabecita. ¡Ya la voy a poner! Ya, espérate. Vamos a verlo. A ver, la cabecita. Tiene un globo guante. ¡Y tiene orejas! Y tiene orejas y los pajaritos. ¿No? Este es para que tú lo pongas y lo lleves en tu mano. Tiene también cabecita de Mickey Mouse. Acá está la oreja de Mickey Mouse. Las orejas. Y está Uchurus. Bueno, vamos a poner encima la cabeza. Ya pusimos la cabeza de Mickey Mouse y miren cómo queda. Queda muy bonito. Vamos a girarlo. Queda bien bonito como la casa de Mickey Mouse real. Que sale en los videos de Mickey Mouse. Y también tiene orejas. Y también tiene orejas. Ajá. Una cabeza. Y una cabeza. Ahora vamos a ver... Y aquí voy a poner al telescopio que podemos ver. A ver, vamos a ver un telescopio que dice Jesús. A ver, por acá se puede ver el telescopio. Que tiene un huequito. Ponlo Jesús, a ver, ponlo. También. A ver. ¿Qué es un Miguel? Ay, mira, qué bonito lo ha puesto. El telescopio para que Mickey se pare y vea todo lo que hace. Y acá podemos ver el tobogán, ¿no Jesús? Sí. El tobogán tiene la cabeza de Mickey Mouse. Y gira. Y el tobogán va por acá. Vamos a poner el tobogán ahí. Ya he puesto el tobogán. Ahora se ve más bonito. Bueno. Y ahora el avión. El avión tiene su sillita y sus alas. Y la cosita de acá, de color amarillo, gira. Gira. Y el avión para que vuele... Gira muy rápido. Ya. Y el avión para que vuele necesita esto. Así que vamos a poner el avión. A ver, Jesús. Despacio, Jesús. A ver, vamos a ver cómo lo pone Jesús. Esa cosita negrita que acabamos de ver, es donde se pone esta cosita para que el avión huele. Ya lo puso Jesús. Y vamos a ver cómo quedó la casa. Está más bonita. Y el avión de acá puede girar, lo mueve, lo mueve, lo mueve. Sí, así puede girar. Y la cosita de amarillo lo puede girar también, haciendo así. Y va girando y va moviendo tu avioncito, ¿no? Ya. Ahora vamos a presentar el comedor, ¿ya, Jesús? Sí, aquí está el comedor. A ver, ¿dónde está? Aquí está. A ver, vamos a sacar el comedor. Ahí está. Vamos a ver qué tiene la mesa. A ver. La mesa tiene dos vasitos. Tiene plátanos y manzanitas, ¿no? Y acá al medio tiene una casa de Mickey Mouse, una cabeza. Y esta es la mesita. Y la mesa. Y tenemos dos sillitas, ¿no, Jesús? Sí. A ver. ¿Cómo se pone afuera? Esta es una sillita que tiene una cabecita y la otra sillita también es igual. A ver, la otra sillita es igualita. Ya, a ver, Jesús, acomódalo, tú sabes. A ver, ¿cómo va a acomodar Jesús la mesa? Las dos sillas y la mesita. A ver, Jesús, vamos a ver cómo sale de lejos, ¿ya? ¡Qué bonito! Ahora sí está más presentable la casita. Ahora sí está más bonita. Pero faltan los amiguitos, Jesús. Ahí están los amigos de Mickey Mouse. Pero vamos a ver. Acá está Mickey Mouse con pantaloncitos. Sus zapatos y su cabecita con sus manos. Y están sonriendo. Miren qué bonito. Y vamos a ver a Minnie. Vamos a pararlo a Mickey y vamos a sacar a Minnie. Minnie, como siempre, se viste de rosado. Porque Minnie le gusta rosado. Con su moñito, que podemos ver. Sus manos. Sus taquitos. Sus zapatitos. Su vestido con puntitos. Y es bien bonita. También, pero acá en todos. En todos con todos. Sí, ya. Pero acá falta Daisy. Porque no está Daisy. Solamente vino ellos dos. Y Jesús ha traído sus tres amiguitos. De Mickey. Pero faltó Daisy. Pero no importa. Acá tenemos a Donald. Con un moñito. Acá con su corbatita. No, no es moñito. Es un... El Donald tiene gorro. Ah, ya. Un gorrito de color azul. Su pito. No, no. De color celeste. Sus patos. No se llama pato. Se llama sus patas. Sus patas de color amarillo. Ah, ya. Sus patas de color amarillo. Su plumaje de color blanco. Y este es de color naranja. De color naranja. Él es Pluto. Y él... No, él no es Pluto. Él es Goofy. Goofy está con su saquito negro. Con su polo anaranjado. Y aquí está Pluto. Con su gorro verde. Y con sus zapatos apestosos. ¿No, Jesús? Huele fello, ¿no? Sí. Y vamos a ver a Pluto. ¿Cómo Pluto tiene sus orejas amarillos? Ajá. Él es de color amarillo. Y tiene su correa de color verde, ¿no? No, no su correa. ¿Cómo se llama entonces? Su nariz tiene. Y es así. Ah, ya. Está feliz. Todos los amiguitos están felices, ¿no, Jesús? Sí. Uno, dos y tres. Adiós, amiguitos. Adiós, amiguitos.